De Mario Benedetti, Tiempo sin Tiempo Preciso tiempo, necesito ese tiempo, Que otros dejan abandonado, Porque les sobra, o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, Hasta en castaño oscuro, no me importa el color, Cándido tiempo, que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, Para andar por el filo del descanso, Para pensar, qué bien, hoy es invierno, Para morir un poco, y nacer enseguida, Y para darme cuenta, y para darme cuerda, Preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida, Y para investigar, por qué estoy triste, Y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme, en el canto de un gallo, Y para reaparecer, en un relincho, Y para estar al día, para estar a la noche, Tiempo sin recato, y sin reloj. Vale decir, preciso, o sea, Necesito, digamos, me hace falta, Tiempo sin tiempo. Sincere, Gracias.